El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y Youtube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Muy buenas noches para todos ustedes, este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes 9 del mes de junio del año 2017 y vamos de una con toda la información. Mucha atención que desconocidos asesinaron a John Andrés Torres, quien hacía parte de la comunidad LGTBI. Entre sus allegados era conocido como La Restandera y habría dicho en días pasados que había recibido amenazas en contra de su vida. La muerte de John Andrés tiene consternada a su familia. El joven de 26 años fue atacado a tiros en su residencia del barrio Lleras. Sus familiares recibieron la noticia hacia las 2 de la mañana. Pues la verdad no sabemos, simplemente como a las 2 de la mañana llegaron algunos vecinos, avisaron el inconveniente, pero hasta el momento no sabemos qué fue, qué pasó, por qué, absolutamente nada. El joven no tenía problemas con nadie, por eso su familia pide que las autoridades investiguen y se haga justicia. Pues imagínense, yo que soy la hermana, nuestra madre falleció hace 15 años más o menos, y pues para mí es muy difícil porque yo soy la única mujer, como tal, somos 5 hermanos y yo soy la única mujer, y pues para mí eso me ha caído muy fatal, muy duro. Hace unos días en las noticias del mediodía le realizamos una entrevista a John Andrés, donde él aseguraba que quería limpiar su nombre porque lo acusaban injustamente de haber participado del saqueo en la casa del hijo del alcalde el pasado 19 de mayo, y según él, no era cierto. John Andrés era muy conocido por decorar fiestas y rezar en velorios. Pasa en su tumba. Y recordemos la nota que se hizo el pasado 25 de mayo, en la cual John Andrés manifestaba sentir temor por su vida. Él es John Andrés Torres, quien asegura teme por su vida dado los señalamientos que por redes sociales lo involucran como uno de los que motivó el saqueo a la casa del burgo maestra y su hijo. Si ellos tienen un video y cualquier momento o cualquier familiar que quiera darse cuenta puede arrimar al caidor Lleras, donde ellos tienen el video de que yo evitaba que no se metieran allá ni que los atacaran a ellos porque ellos no tenían nada que ver. Y que si por mucho gorrinche que nosotros tuviéramos, no fuéramos para el piñal, a donde nosotros estábamos. No porque sea la abuela de él, yo sé que él es inocente, porque lo que buscan no está donde él vive, ni tampoco aquí en la casa familiar de él. Entonces, imaginen, todo mundo hizo lo que hizo y a él es que lo tienen boleteado. Dice que esa noche del saqueo sí recorrió la zona de Pueblo Nuevo. Y ahí estaban saqueando y aprovechamos unas cosas de cocina que la gente tiraba, uno las recogía y lo que no le cabía en la mano, entonces uno se venía para su casa. En el momento dado de que veníamos de la Venezuela, ahí nos encontramos cuando estaban saqueando una casa, más no sabíamos la casa de quién era, sino que víamos que tirábamos cosas y la gente se metía a coger, pero ya hay personas que estaban en eso, había cantidades. Asegura que ya las autoridades tienen conocimiento de su situación de peligro y espera que las cosas se aclaren. Y si las investigaciones avanzan, queden con los verdaderos responsables de incitar al pueblo a los desmanes. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta cómo funciona, o sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo de inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. ¡Hago parte del motor que usa mi papá! Y las autoridades de policía investigan este homicidio para conocer hasta qué punto están vinculadas las amenazas que habría recibido John Andrés. Las autoridades investigan la muerte de John Andrés, pues cuando llegaron al barrio Lleras, donde ocurrieron los hechos, el cuerpo ya estaba cubierto con una sábana. Ya cuando llega la patrulla encuentra el cuerpo en el suelo cubierto por una sábana, se observa un lago hemático a su alrededor y digamos estamos esperando las conclusiones de medicina legal frente a las características del hecho, particularmente si procede a un hecho de homicidio. La policía no ha determinado en qué circunstancias se presentó el hecho y cómo murió el joven. Digamos que, como le indicaba, estábamos a la espera de los resultados de medicina legal para determinar las lesiones en su cuerpo. Estaba en la parte externa, pero las puertas de la vivienda se encontraban abiertas. El hecho causó consternación en el sector, donde el joven era muy reconocido por ser tranquilo y colaborador. El Centro de Enseñanza Automovilística Langerlo realiza el Diplomado en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Dirigido a funcionarios de tránsito, Policía Nacional, administrativos y judiciales, abogados, estudiantes de derecho, inspectores, empresarios de transporte y todos los interesados en el tema de movilidad. Duración 120 horas. De lunes a viernes, 6 y 30 a 9 de la noche. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Más información al 24 180 57. Estamos ubicados diagonal en la Casa de la Cultura. Y en otras noticias, mucha consternación causó la detención por parte de las autoridades de policía al líder Isaías Cifuentes. Según se tenía en primera instancia, se creía que habría sido por hacer parte del Comité de Paro Cívico que se había terminado ya en Buenaventura. Se pudo establecer que sucedió fue porque él trató de mediar en una riña que se estaba registrando en el barco de la transformación. El sujeto que tenía el arma dijo, usted es del Paro Cívico. Y ese fue el motivo por el cual el sujeto llama a la policía y la policía en vez de amordazar al que tiene el arma, me amordaza a mí. Cuentan testigos que se encontraban en el lugar que Isaías Cifuentes, líder de esta ciudad, trató de mediar en una discusión que se había generado en el barrio La Transformación en el sector de La Burrita. Pues en varias ocasiones ya le habían manifestado a un grupo de personas que se encontraban festejando que le bajaran el volumen a la música y dejaran dormir. En ese momento, llegaron unidades de la policía para conocer de primera mano lo que estaba sucediendo. Las tres personas involucradas en el hecho, contando con Isaías Cifuentes, fueron trasladadas hasta la estación de policía ubicada en el barrio El Galeón. Los uniformados solo esposaron al líder cívico y esto le causó indignación. Yo estaba mediando un conflicto entre dos personas. Una persona tenía un arma, yo medio el conflicto, a mí me traen para el calabozo, la persona del arma la tienen libre, a mí me amordazan, me hinchan. Y yo lo que quiero decir es que el pueblo de Buenaventura no puede dejar que lo sigan vulnerando sus derechos. Nosotros tenemos derecho a la dignidad. La fuerza pública no va a estar por encima de nosotros como población. Jamás vamos a aguantar hambre. Jamás las tratomulas van a estar por encima de nosotros como seres humanos, compañeros y compañeras. El informe oficial de los uniformados da cuenta que Isaías Cifuentes y Benildo Estopiñán Solís fueron quienes increparon a la autoridad cuando investigaban los hechos. Durante el procedimiento se les realiza comparendo por escándalo o riña en vía pública a los tres involucrados en el hecho. Antes del mediodía de hoy, las tres personas fueron dejadas en libertad. Y en cuanto a este tema, afectados en el barrio de transformación habían manifestado que en reiteradas ocasiones le habían dicho al líder comunal que por favor dejara la bulla que ellos querían descansar. ¡Aboca y todo! ¡Y viniste a hacer escándalo a calle ajena! ¡Y viniste a hacer escándalo a calle ajena! ¡Sí! 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 Uno de los afectados con el inconveniente presentado con el líder cívico Isaías Cifuentes en la madrugada de hoy manifestó que ya se le había hecho el llamado de buena manera para que le bajaran el volumen de la música y permitieran descansar a los habitantes del sector. La situación se puso más dura cuando llegaron los uniformados. Llegaron a las cinco de la mañana a despertar una cuadra, ¿sí? A hacer su bulla y más encima a tapar y obstaculizar la circulación de la gente. Y para repeso me quedaba en el vidrio de mi carro, el señor de camisa roja, no sé cómo se llama. El mayor de la policía me dijo que si yo iba a instalar el denuncio. Yo le dije a ellos que están haciendo todo esto, sencillamente es para no pagarme el panorámico del carro. Pero pues ya, déjémoslo así, me hicieron comparendo a mí. Yo sé que al señor Isaías se lo llevaron para esposado porque está en alto lado de excitación. Yo en ningún momento agredí a ningún policía, por eso no me esposaron. Por este motivo, los tres implicados fueron llevados por los uniformados hasta las instalaciones de la estación del Galeón. Mientras, se investigaban los hechos, a la espera que la situación se aclarara del todo. Para los asuntos de energía, el electricista. Para los de agua, el plomero. ¿Y los de gas? Cuando se trata de gas, la seguridad de su casa debe estar en manos especialistas. Gaseros de gases de Occidente. Los técnicos expertos en gas natural. Para daños, instalaciones o mantenimiento de gas, llame solo a los especialistas. Y la comunidad, tras conocer de la detención del líder cívico Isaías y Fuentes, llegó hasta las instalaciones de la asociación en el Galeón para apoyarlo. Una vez se conoció la noticia del arresto de Isaías y Fuentes, muchas personas llegaron hasta el sitio para darle su voz de apoyo. En la puerta de ingreso a la estación de policía en el Galeón, se encontraba la gente aglomerada para saber qué fue lo que sucedió y cuáles eran los motivos de la detención. Es un momento muy preocupante, puede que hayan otros motivos, pero en este momento hacer una detención no es lo más conveniente. Por eso se movilizó toda la fuerza para ese tipo de cosas. Los vehículos sin saber lo que pasaba paraban en el sitio al ver las personas amontonadas, causando por varios minutos fuertes trancones, pues querían verificar si era verdad que el líder, que le dijo la verdad al ministro del Interior durante el paro cívico, había sido arrestado. Ya solucionado este impasse, la gente con arengas demostraron el apoyo para Isaías y Fuentes. ¡Se rinde carajo! ¡Vemos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! Gane Buenaventura Hidagua redactiva su promoción Consintiendo Mamá. Sortearemos días de spa, bonos por 300 mil pesos para vestuario, arreglos florales y bonos por medio millón de pesos. Para participar, envíate información personal con colillas dos ganadoras desde el 15 de mayo al 16 de junio, con cualquiera de esos productos. Los chance, porteñito, lotería o las deportivas, iguales o mayores a 3 mil pesos, doble chance de 2 mil 800 pesos y recargas mayores a 10 mil pesos. Y espere, a partir del 15 de junio, la promoción para el Día del Padre y más incentivos, como solo te los ofrece Gane Buenaventura Hidagua, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y la policía que fue quien intervinió en ese tema manifestó que todo el operativo se realizó dentro lo de Termina la Ley. El comandante de la policía en Buenaventura aseguró que Isaías Cifuentes no fue capturado, sino conducido a las instalaciones de la policía en el Galeón para resolver un inconveniente que se registró por una riña y que el procedimiento es válido dentro del código de policía. Los uniformados del cuadrante fueron alertados por una riña en vía pública que se estaba presentando en un sector de la ciudad, donde acuden de manera inmediata y encuentran la discusión de varios ciudadanos muy, muy alterados, entre ellos el señor Isaías, el cual al parecer habría procedido con vías de hecho en contra de un vehículo de otro particular vecino de este, toda vez que le solicitó que retirara un automóvil que obstaculizaba la vía en ese momento. Esta persona se torna agresiva, tanto con sus vecinos como con los uniformados. Manifestó que la situación no pasó a mayores y que no puede asegurar si las personas que participaron en la riña estaban alicoradas o no. Aquí lo que llega es los vecinos de la comunidad, digamos, preguntando por la situación jurídica y judicial de estas tres personas, que fue lo único que se presentó. Pero no fueron capturados, no fue capturado y en ningún momento se trata de ningún hecho de represalia por parte de la institución en contra de esta persona. La policía dijo que el inconveniente que se registró no fue en represalia por lo que sucedió con el ministro del Interior. El Club de Leones de Buenaventura Monarca está conformado por un grupo de profesionales y empresarios voluntarios con grandes y diversos programas en favor de la población más desprotegida de la ciudad. Y desde la tarde anterior el almacén de la 14 abrió sus puertas al público. Directivas y trabajadores recibieron con aplausos a la comunidad, agradeciendo su fidelidad. La expectativa entre las personas se notaba una vez abrieron las puertas del almacén de cadena. Muchos se acercaron con la curiosidad de cómo había cambiado todo, después de lo que se conoció con los episodios de saqueos el pasado 19 de mayo. El compromiso de las directivas es que esta superficie continuará en Buenaventura. Claro está, también por los niveles de ventas y ganancias que la población con sus compras les fortalece. Ahora, después de lo vivido, se respira un ambiente de reconciliación. El mismo que debe ser aprovechado por los directivos de la 14 para hacer más visible su responsabilidad social en Buenaventura para la población más necesitada. Y el siguiente es un mensaje de interés de EPSA. EPSA informa que con las empresas de telecomunicaciones y del alumbrado público y el apoyo de la alcaldía distrital adelanta en ocho sectores de Buenaventura la adecuación de la infraestructura eléctrica y ordenamiento y o desmonte de todos los cables y equipos que cuelgan en los postes de energía, dando cumplimiento a la regulación vigente. Si durante este proyecto se afectan los servicios de telecomunicaciones, llama a la empresa cable operadora correspondiente. Gracias a estos trabajos habrá un mejor servicio, menos tiempo en la atención de daños y se mejorará el aspecto de las calles que serán intervenidas con este proyecto. Las empresas o terceros que quieran legalizar el uso de los postes de energía, que son propiedad de EPSA, pueden llamar al teléfono 24 00 117. Y según lo manifestado por el jefe regional de la 14, por ahora solo se dará o se prestará el servicio de consumo masivo. Los electrodomésticos e importados deben de dar una espera debido pues a todas las cuestiones que se deben realizar para surtirlo de nuevo. Después de los saqueos al almacén la 14, el pasado 19 de mayo las directivas, en conjunto con los trabajadores de las diferentes áreas, iniciaron un trabajo arduo para poder abrir sus puertas a la comunidad. Y de esta manera se pudieran suplir las necesidades básicas de toda la población. Así, el almacén abrió de nuevo sus puertas, por ahora solo en el área de supermercado o consumos masivos. Ya tocó volcarnos con todas las áreas para poder digamos que entrar a recuperar lo que fue planta física y a pues gracias obviamente también a los proveedores que pudiéramos digamos que empezar a surtir, a montar los pedidos para entrar cuanto antes en operación. Aseguró que por ahora es difícil dar el servicio a otras áreas pues la mayoría de los productos son importados. Las secciones de especiales y temporadas es un poco más complejo, precisamente porque manejamos mucho producto importado y digamos que con los proveedores de electrodomésticos pues son proveedores a gran escala y digamos que hay cierto tipo de negociaciones por tecnología, por muchas variables que digamos no nos han permitido traer la mercancía para abrir de una vez. En lo que respecta al personal que laboraba antes de los desmanes en el almacén, todos se encuentran actualmente vinculados con la entidad, es decir, no despidieron a nadie. En cuanto a las personas que laboraban en otras entidades que prestaban servicios como concesionarios de la 14, dijo que no se sabe en qué decisión se tomarían a raíz de los saqueos. Mega Vacaciones Recreativas 2017 para niños y niñas entre 6 y 14 años. Llegó el receso escolar y con Fenalco Valle tiene preparado para sus hijos las vacaciones recreativas dirigidos al público en general con temas lúdicos y pedagógicos y recreativos que proporcionarán bienestar y mucha diversión a los niños participantes. Del 1 de junio hasta el 30 de julio del 2017. Lugar Centro Recreacional Confamar. Informes al celular 318-764-0878. Con Fenalco Valle de la Gente. Vigilado su presubsidio familiar. Y muy preocupados se encuentran las entidades bomberiles debido pues a la falsificación de algunos documentos que se han presentado en los últimos días. Se trata de la certificación a comerciantes que hace la entidad bomberil. Luego de realizar algunas visitas a los establecimientos comerciales de la ciudad del Capitán, Jesús Armando Góngora, comandante de los bomberos, pudo establecer que personas inescrupulosas están falsificando la documentación que se les entrega a los comerciantes una vez hecha la inspección. Hasta el momento hemos encontrado entre unos 40 y 50 documentos falsificados. Como dice vulgarmente, eso es como un cartel de visitas de seguridad que están haciendo a nombre de bomberos cuando no están autorizados para hacer eso. Los documentos falsificados ya están en mano de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. Ya la fiscalía tiene conocimiento de esto, estaba esperando hacer esta rueda de prensa con ustedes para entregar esa documentación para que ellos ya se encarguen de investigar quiénes están haciendo ese certificado. Y lo más grave, quiénes están recibiendo esos recursos a nombre de la institución. Así mismo, las unidades bomberiles hacen un llamado a los comerciantes para que verifiquen y se cercioren que la documentación que están recibiendo no sea falsificada. Y en caso de alguna duda, comunicarse de inmediato con la entidad bomberil. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de Inversiones del Pacífico S.A. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Daugua te facilitan la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inver Pacífico 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Carrera 47 de numeral 6, sur 33. Por su asistencia y oraciones anticipan agradecimientos. Disfrutar de los pequeños momentos. Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Suscríbete al canal! 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Y las autoridades fiscales se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo de una mujer sin vida en un hotel en el centro de la ciudad. Hasta el momento no ha podido ser identificada. Los investigadores hablan de un posible suicidio. El cadáver de la mujer permanece en la sede de medicina legal a la espera de su plena identidad. Para ayudar en su identificación y sin el ánimo de irrespetar a los televidentes, publicamos esta fotografía suministrada por el CTI. Aproximadamente entre 30 y 40 años de edad. Esta persona había ingresado a un hotel que se encuentra ahí en el sector del barrio Obrero el día 06 de junio. Hace dos días ella ingresó sola, sin compañía alguna. Y al día siguiente fue hallada por la persona que realiza el aseo allá en las habitaciones. Fue hallada por esta persona y se encontraba muerta. Dentro de las investigaciones todo apunta a que se trató de un suicidio. Al parecer fue un suicidio. Estamos tratando ya de realizar la identificación plena toda vez de que esta persona se identificó como María Mercedes Ruiz. Pero al parecer no es el nombre de ella. También suministró un número de cédula que ya fue verificado y no corresponde a ella. Entonces estamos tras la identificación plena. El cadáver de la mujer fue hallado en la habitación de un hotel ubicado en el barrio Obrero. Y las autoridades locales lograron capturar a varias mujeres, dos de ellas por el delito de un presunto homicidio. Ellas fueron entregadas a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones a los casos. La diligencia de captura de las dos mujeres se llevó entre los barrios Cascajal y El Colón, en la zona continental de la ciudad. Ambas eran solicitadas por el delito de tentativa de homicidio en un mismo caso. Hechos presentados el pasado 24 de marzo. Ellas están señaladas de haber agredido con arma blanca, esto es con un puñal, a otra ciudadana, a otra víctima. Y todo parece indicar que fue por intolerancia. Se registraron los hechos el 17 de marzo o 24 de marzo mejor. En vía pública estas personas empezaron a agredirse mutuamente, estaban mediante una reña y al parecer pues fue producto de la intolerancia por relaciones pasionales que son objeto de investigación. Las dos mujeres pasaron a disposición de la Fiscalía 27, quedando cobijadas con medida de aseguramiento con detención domiciliaria, debido al hacinamiento que actualmente existe en el centro carcelario. Y esto ha sido todo en informaciones o noticieros de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.